Bueno, pues este 3 de febrero exactamente se cumplen 60 años de decreto ejecutivo que firmó el presidente John F. Kennedy que proclamó un embargo a todo el comercio entre Estados Unidos y Cuba citando que el país se alineaba con los poderes comunistas. Llegaron después de los años otras leyes como la Torricelli o la Helms-Burton para sancionar a compañías que hicieran negocios con Cuba. Y contamos también algunos años de un intento de deshielo en la relación entre Washington y La Habana en tiempos de Barack Obama. Más recientemente las sanciones se han justificado por la violación de derechos humanos del régimen castrista. Hablemos ya del tema y del servicio exterior de la carrera diplomática con un ex embajador, quien estuvo por cierto en Cuba, Ricardo Pascoy. Gusto saludarle. ¿Qué reflexión hace cuando se están cumpliendo 60 años de este embargo, bloqueo, sanciones a la isla? Buenas tardes, Gabriela. Lo que podría decir con relación al tema de Cuba y la revolución en general es que cuando nació la revolución cubana en los principios de los años 60, la idea que prevalecía en sectores de la sociedad latinoamericana era que había una nueva promesa de cómo combatir el viejo problema ancestral y no resuelto de la pobreza en el continente. Y se le veía a la revolución cubana como una nueva promesa justamente de superar la pobreza. Y de hecho en las décadas de los 60, 70 y 80, así parecía que realmente se había creado una alternativa al modelo capitalista en América Latina y que había que impulsar modelos parecidos en otros países de la región. Sin embargo, a principios de los 90, explotó la burbuja de la revolución cubana porque desapareció la Unión Soviética y apareció una realidad terrible, que era que en realidad los 30 años previos habían sido básicamente financiados por la Unión Soviética y no por una economía cubana capaz de sostener esas promesas de educación, salud, vivienda y cultura para todos. Entonces, inició un nuevo proceso llamado en un primer momento el periodo especial por Fidel Castro, pero que era en realidad un progresivo y permanente empobrecimiento de la población en la isla y es lo que se está viviendo hasta el día de hoy. Exactamente, y que ha generado las manifestaciones que hemos visto y ahora estamos hablando desde hace algunas semanas de juicios colectivos, etcétera, contra quienes se han expresado el año pasado. Embajador Pascua, quiero aprovechar la oportunidad de esta entrevista también para hablar del caso de México, los nombramientos que ha hecho el presidente López Obrador para varias embajadas. Porfirio Muñoz López Obrador, por cierto, para el caso de Cuba, aunque parece que todo está en el aire, pero el caso particular de Panamá y las palabras del presidente sobre la canciller, si me permite, se las recuerdo rápidamente. Y como si fuese la santa inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó, que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Bueno, referirse a una canciller de otro país como la santa inquisición es mi primera observación, pero al mismo tiempo, ¿qué opinión le merece el episodio del presidente en esa mañanera y después las reacciones desde Panamá? Bueno, y más ampliamente incluso, Gabriela, diría lo siguiente, lo que ha mostrado el presidente López Obrador es que quiere utilizar los nombramientos de embajadores como una forma de o una estrategia política para dividir y debilitar a la oposición en México, caso concreto del embajador Quirino a España, a la ex gobernadora PRIista, a Pablo Rich, al consulado de Barcelona, como un intento de dividir ese partido y ver si puede fracturar al PRI por un lado. Pero por el otro lado, manda, francamente, a amigos, o en todo caso, la basura de la 4T de su movimiento hacia otras embajadas, personas que no tienen nada que ver, no tienen ninguna experiencia. Como se ha señalado, por ejemplo, aparte del caso de Panamá, el hecho de mandar a una excelente escritora como Laura Esquivel a Brasil, realmente no tiene ningún conocimiento del fenómeno. Entonces, lo que estamos viendo es que es la utilización de las embajadas para propósitos políticos internos. Y esto lo que hace, lo que logra es demeritar la reputación y la imagen de México ante el mundo, porque los países recipientes de estas protestas han de pensar que México les manda, o sus maniobras políticas, o su basura de su propio partido, como un acto de desprecio hacia el nuevo país. Y sin duda era el caso de Panamá. La canciller de Panamá, hay que recordarlo, en la última reunión de CELAC aquí en México, fue muy enfática en denunciar que no había mujeres participando en los altos niveles de la política en América Latina y que reclamaba a los países que no estaban dando lugar y espacios a las mujeres en los altos cargos de dirección política en América Latina. Defendió esta causa ante un hombre que ha sido acusado de ser abusador de mujeres, no solamente en el ITAM, en la universidad donde trabajaba como profesor, sino incluso dentro del propio partido de Morena, del presidente López Obrador, mujeres han reclamado esto. Colateralmente, la tragedia del movimiento de mujeres en México, que las mujeres de Morena no abren la boca para protestar por estos nombramientos. Pues, embajador Pascual, le agradezco muchísimo que nos dé esta perspectiva. El tema CNN, por supuesto, tiene que consignar que el historiador Salmerón, académico, pues él ha dicho e insiste en su inocencia, es nuestra labor traer las dos partes de esta historia, pero le agradezco esta perspectiva. Muy buenas tardes, gusto saludarle. Muy buenas tardes, gracias. Gracias.